24 de marzo. Sí, sí, sí. El 24 de marzo, con recuerdo, con memoria, desde casa, distinto, ¿no? Sin la marcha, sin tantas otras cosas, pero me parece con el mismo respeto y con el mismo pedido de justicia y de memoria de siempre. Por eso los organismos de derechos humanos convocan a todos quienes se quieran sumar como no se va a realizar la marcha del día de hoy habitual de todos los 24 a colocar en balcones, en ventanas, pañuelos blancos, los de las Madres de la Plaza y de esa manera acompañar a las 19.30 se va a difundir a través de los medios de comunicación el discurso consensuado, aunque distintos organismos también que no han acordado con este discurso realizarán por su parte otro tipo de actos, siempre dentro de casa. Este es el himno del 24 de marzo, León Gieco acompañado por otros artistas y este memoria con el que vamos a la pausa. El himno del 24 de marzo En la memoria, arma de la vida y de la historia América con almas destruidas, los chicos que mata el escuelo El suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Amor Todo está escondido en la memoria